mira gente más hermosa por aquí vamos a ir colocando los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el fajas o carquiñolis yo voy a hacer la receta de mi suegra y voy a hacer bastante cantidad así que os recomiendo que si os animáis a hacerlo a no ser que queráis tener galletas para muchísimo tiempo hacer la mitad y voy a ir colocando todo esto por aquí bien bien bonito para deciros los ingredientes ingredientes casi todos yo creo que son de andar por casa no hay ingredientes difíciles ni complicados así que nada os digo ya que es lo que tenemos por aquí y mira gente más hermosa por aquí os voy dando los ingredientes estoy copiando la receta de mi suegra pero os comento hay un par de cosas que yo le he echado un poquito más más que todo la almendra la almendra le echado un poquito más porque me gusta encontrar bastantes tropezones de almendra en esta galleta vale tengo por aquí un kilo y medio de harina común de la barata del líder no sé si me va a admitir todo pero yo pongo los ingredientes que ha puesto ella tengo por aquí medio kilo de azúcar tengo por aquí 700 perdón 75 mililitros de agua de azahar tengo dos sobres de azúcar avainillado tengo un sobre de levadura química de 8 grados tengo por aquí 200 gramos de almendras tengo por aquí 150 gramos de sésamo tengo tres cucharadas bien soperas de anís que serían como unos 90 gramos más o menos y tengo por aquí 10 huevos y vamos a utilizar medio litro de aceite de girasol así que nada la gente más hermosa vamos a empezar pero todo lo que voy a hacer es llevarme estas almendras al horno y las voy a dorar un poquito mientras tengo las almendras en el horno dorados un poco vamos a coger los huevos esto lo vamos a hacer sin cortes para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón ya sabéis que a mí no me gusta nada esto de ver alguna receta y que hay cortes extraños porque dices uy algo ha pasado que no os ha visto vamos a ir poniendo todos los huevos ya sabéis las personas que son escrupulosas hay personas que no les gusta manipular los alimentos con la comida pues podéis utilizar unas varillas una cuchara podéis utilizar un tenedor podéis meter el pie lo que os dé la gana mientras vosotros estéis cómodos todo es válido vamos a echar los nueve huevos y vamos o sea vamos a poner aquí vamos 8 y vamos a poner una clara vamos a poner aquí una clara de esta manera y vamos a reservar una yema de huevo y vamos a dejar por aquí un huevo entero apartadito por aquí y vamos a venir con el azúcar otra vez hemos puesto los 8 huevos y medio veis vamos a ir mezclando con la mano y yo lo hago con la mano ya sabéis si os da asco no lo hagáis con la mano utilidad unas varillas esto hay que ir mezclando hasta que no notemos la rugosidad del huevo le vamos a ir dando y vamos a ir aplastando veis mi mano vamos a ir aplastando de esta manera así de esta manera hasta que no notemos la rugosidad del huevo no he parado la cámara para que veáis que esto cada vez yo en mi mano noto menos rugosidad vale veis vamos dando y yo cada vez noto que está más pequeñito y la rugosidad del azúcar y vamos trabajando y yo ya casi no lo noto así que vamos a seguir con los otros ingredientes tengo por aquí el agua de azahar voy a echar medio litro de aceite de girasol este vaso abarca más o menos medio litro llena hasta arriba del todo un poquito más un poquito más ya está bien lleno medio litro de aceite de girasol y lo dicho esto va a sacar unas 200 galletas de más o menos por si queréis hacer menos yo recomiendo que la primera vez que hagáis esta galleta hagáis un cuarto de las cantidades una vez que tenemos esto así le vamos a agregar el azúcar avainillado y vamos a seguir mezclando de esta manera es como si fuera una espátula ya no estoy notando el azúcar muy poquito muy poquito muy poquito me echamos por aquí hay una vamos a echarle ya la otra así de esta manera 6 aquí no hay ningún corte segunda le vamos a echar ya no es el sésamo todo 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 el sésamo le da un toque muy bueno de gente más hermosa le vamos a echar el anís así por todos los lados y vamos a seguir mezclando de esta manera y vamos a ir incorporando la harina poco a poco vamos a en tandas no no hace falta voy a echar la mitad que sería 750 gramos la primera tanda la echamos vamos a ver si se está grabando bien la primera tanda echamos bastante harina porque estamos seguros que lo va a absorber segurísimo y vamos a ir estrujando lo movemos y estrujamos de esta manera sin parar las almendras lo vamos a echar al final que las almendras no es algo que tenga que amasarse lo importante de amasar es la harina venimos aquí y vamos estrujando si le queréis echar pasas si le queréis echar como se llama fruta confitada albaricoques cortados chiquititos cualquier cosa de estas que sea de repostería no dudéis en echarle vale así por aquí ya casi ha absorbido todo ahora es momento de echarle otra tanda más en esta tanda le voy a echar ya la levadura química se echamos por aquí lo muevo un poquito para que caiga y directamente venimos aquí y le he hecho otra buena tanda he dejado aquí menos de medio kilo vale y hacemos lo mismo seguimos dándole seguimos dándole me olvidado de un ingrediente que me van a traer ahora que es la sal se me ha olvidado siempre sea cual sea la repostería echarte un poquito de sal porque la sal hace que todos los otros ingredientes pues se potencien estrujamos 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 le voy a echar ya la sal es como yo tengo bastante cantidad le he echado pues como una cucharadita pequeña bastante colmada apretamos y vamos a juntando todo lo de fuera para adentro es estrujamos estrujamos y ya vamos viendo que cada vez cuesta más porque ya estamos llegando al punto que queremos de textura ya sabéis que a mí no me gusta decir ingredientes exactos porque luego hay decepciones y yo lo que quiero que os fijáis mucho 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 es en la textura que tiene que tener esto al final voy a echar todo porque estoy seguro que lo va a absorber todo y quizás incluso puede que le falte un poquito más de harina le damos así le damos así y ahora ya estoy notando que esto está formando ya una buena pasta estrujamos estrujamos esto no hay que trabajarlo para nada esto sólo hay que apuntarlo y ya está de esta manera estrujamos ajuntamos estrujamos y ajuntamos veis que yo sólo utilizo una mano no sólo meter la segunda no sé que sea muy 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 necesario metemos todo esto para adentro y empujamos empujamos y empujamos estrujamos esto cuando lo tomamos todo bien 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 junto lo vamos a dejar reposar cinco minutos para ver si es la textura que busco o no pero yo pienso que sí que le va a hacer falta más harina mínimo 150 gramos han pasado cinco minutos y lo acabo de tocar sí que tiene un poquito más de cuerpo pero le voy a espolvorear un poquito más de harina no mucha es un poquito por aquí me dejo el paquete pues si me hace falta un poquito más ya de paso le voy a echar las almendras por aquí que las tenemos tostadas y vamos a ir mezclándolo hay personas que las cortan personas que las trocean un poquito a mí me gusta dejar las enteras porque ya cuando vamos a cortar las galletas pues ya se van a partir venimos aquí y aplastamos un poco de esta manera voy a ver le voy a echar un poquito más de harina así voy a levantar pesa mucho por eso estoy aquí que estoy haciendo un poquito de esfuerzo recuperamos y si nos cae algo yo en esta bolsita tenía 200 grados de harina después sólo me gusta utilizar las dos manos porque luego cuesta seguir manipulando sin liar la parda y le voy a echar más para mí eso está todavía le falta un poquito pensaba que echándole un poquito y el reposo ayudaría pero veo que le faltaba un poco más y le voy a echar todo al final van a ser un kilo y 700 gramos de harina en lugar de un kilo y medio un kilo 700 para que veáis que nunca os tenéis que dejar llevar por cantidades se me ha caído un poquito de harina no pasa nada lo voy a recuperar es ahora ya empiezo a notar que esto empieza a ser un poquito más manejable vale ya sabéis yo prefiero que salga un vídeo de 25 minutos y que luego realmente vosotros lo probéis en casa y que os salga que hacer un vídeo de 5 y que no os salga ahora ya sigue ahora ya estoy yo ya noto que puedo hacer bola 6 es porque ya veo que puedo hacer bastante bola ahora lo aparto un poco me vengo aquí y rasgo me quito el exceso para poder trabajar mejor yo sé que esto desanima un poco el ver el primer y todo eso pero es que esta es la realidad de las galletas suelen ser bastante difíciles de no difíciles suelen ser esto o pringosas así esté todo bien juntado me vengo aquí y hago lo mismo rasgo por aquí y ahora si lo voy a juntar todo de esta manera me quito el exceso lo máximo y lo voy a dejar reposar otra vez unos cinco minutos para ver si definitivamente esta cantidad de harina es la suficiente voy a tener un rascador para juntar todo esto bien me lo hago las manos directamente para estar todo esto bien porque luego vais a ver la bola bien formada me diréis uy que ha pasado aquí pues lo que he pasado es que he venido a por el rascador este para rascar todo lo que hay por aquí pero veis yo ahora ya noto que esto hay allá el ratito que te quedas dado la venida a buscar la de esta que tenía perdida hasta ahora yo ya noto que esto ya ha hecho un cambio es rasco también aquí y lo pego rasco por aquí y lo pego así y ahora sí voy a pegar todo esto así y ahora sí ya estamos no voy a dejar reposar durante cinco o diez minutos hijos pero ya veo que esto de harina ahora sí que está bien y volvemos mira gente madre nos lo tengo por aquí voy a enseñar ha pasado como diez minutos como mucho y mirad ahora un pulo y casi no se me queda nada vengo aquí abajo y como leo un poco ves se queda un poco pero ya no sólo de antes vengo aquí para juntar la masa además que todo voy a retirar un poco esto para coger una bola tengo por aquí otra madera para que no se me pegue recortado aquí les cojo aquí uno y esto se le da mejor al antonio de bolearlo a él le sale mejor siempre 6 y tengo por ahí la bandeja esperada esto tienes que calcular que va a ser el tamaño de focas estos pequeños amor creo ver si te de un cacho más para que sea un poquito más yo lo voy a poner de ésta debe de un cacho más un poquito más creo tú crees a ver cómo queda de largo esto lo vamos poniendo en la bandeja de horno yo le he puesto papel de de horno para que no se pegue esto vamos poniendo ahí cogemos otro cacho y lo vamos haciendo como churro ves como ahora no se pega pues esto es lo que estamos buscando veis le va dando así le cortamos los puntitos lo último al final si tenemos un ayudante unos pies más malvados y cortamos otro gancho vamos a hacerlo todo y cuando los tengo todos enrollados seguimos ya tengo por aquí que no lo he grabado disculpad en la yema de huevo y el huevo entero y le he echado dos cucharadas de cacao amargo se puede hacer con cómo se llama sería mejor no se podría hacer no sería mejor hacerlo con café soluble pero no me queda y nada y lo he hecho con cacao vamos a coger por aquí y vamos a ir juntando nuestros faltas sólo por la parte de arriba es de esta manera así que esté bien pringo pringadas así hasta hasta el borde final vamos a ir juntando todo de esta manera para no haceros perder tiempo en esto porque no es un paso ya habéis visto una y dos ya está suficiente pero vamos pringando todo 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 por los bordes también que no se nos escape y con el tenedor todo que se vea como hace la senefa que no es muy difícil pero no lo veis así con el tenedor porque yo lo he hecho así y me ha hecho el antonio que no es que vamos dando así de esta manera y nos vamos ahora sí para el horno mirad han pasado 12 minutos exactamente desde que lo he metido en el horno mirad si toco está un poquito hablando si le doy la vuelta que va mucho por aquí todavía está crudo vale pero o sea yo lo cojo y no se rompe no se desmorona porque está más sano entonces vamos a coger un paño este paño está un poquito húmedo no mucho un poquito veis y lo vamos a dejar voy a hacer que se vea bien y lo voy a dejar hasta que se enfríe completamente muy importante que esté esto súper 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 frío mira la gente más hermosa para cortarlo hay personas que lo hacen con un cúter hay personas que lo hacen con cuchillo muy afilado y al antonio lo hace con cuchillo de sierra yo pensaba que se van a partir pero no se han partido que te ríes porque estabas esperando que se no pensaba que se cortaría y tiene que quedar así está crudo si lo dejáis que se seque completamente a la hora de cortar se os va a romper así que nada vamos a ir cortándolos todos y los vamos a ir poniendo en la bandeja del horno para hornearlos otra vez la misma bandeja en el mismo papel que no están ni manchado ni nada cogemos y lo vamos a ir colocando así como esto no se va a hinchar ni nada lo podéis poner así súper súper pegado eh ya veréis cuántas galletas van a salir si vos no es bueno calculando cuántas galletitas crees que van a salir aquí o sea en estos y la otra bandeja que tenemos más de 200 tú crees veis y se ven por aquí furtose como si por eso como se dice cuanto más cosa rica le metéis dentro pues más posibilidades tendréis de que aparezca por ejemplo este ha salido sin nada no este tiene tres este tiene dos veis aunque lo veis así muy doradito luego está muy bueno eso vamos poniendo todo aquí la próxima vez si volvemos le vamos a poner pasas este ha tenido suerte cinco pero sí sí por eso me gusta a mí echarle bien de frutos secos para que las posibilidades de que todos le caiga frutos secos pues sean más altas así que nada vamos a ir colocando el facas y vamos a hornearlo pues bueno gente madre hermosa por aquí os dejo fotos del resultado del facas estaba muy rico estaba muy bueno delicioso han volado entre que hemos repartido un poco a los amigos y lo hemos comido nosotros es que no me ha dado tiempo ni de presentarlo la próxima vez os enseñaré cómo queda por dentro tampoco no tiene muchos secretos una galleta y ya está pero ya os digo ha volado es una receta que yo sé que ha quedado bastante larga pero es una receta que está completa y que sería muy difícil que os saliera mal si lo hacéis como yo os digo así que nada gente madre hermosa espero que os haya gustado la receta si os ha gustado decídmelo si la conocíais decídmelo y si queréis que haga más galletitas también dejadmelo todo escrito y como siempre gente madre hermosa shaha urraha shammalikum y